Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Toda la menina Si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita cara es tierna Si bebo ron, la flaquita cara es Barbie Bailando en el bari Toda la menina Si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita y la morena Si bebo ron, la flaquita Barbie bailando en el bari Ay, 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 soy un mujeriego